Yo le he dicho hermano a usted que todo lo que yo necesito y lo que usted necesita está en la palabra del Señor. A veces nosotros nos ponemos verdad porque andamos buscando en otras cosas, pero verdaderamente todo lo que necesitamos, me voy a repetir, está en la palabra del Señor. Todo empieza con la palabra y todo termina con la palabra. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, verdad. Él es la palabra y la palabra es Dios. Todo empieza con la palabra, verdad. Todo lo que necesitamos está en la palabra, ¿lo crees? Todo está en la palabra, hermano. It's all there in the word. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Todo lo que necesitamos está en la palabra del Señor. ¿Qué necesita, hermano? Pues todos tenemos necesidad. ¿Quién dice amén? ¿Verdad que sí? Diferentes necesidades. We all have needs, right? Different needs, okay. But, you know, your need, whatever you need, is in the word of God. If you take a hold of the word of God, and, you know, according to your need, and you start confessing the word of God, and you start applying the word of God to your need, that need will be fulfilled. Hermanos, si tú agarras, hermana iglesia, si yo agarro la palabra y comienzo a confesar la palabra, y comienzo a creer la palabra y a confesarla sobre la necesidad que yo tengo, okay. Claro, tenemos que usar la palabra. Y comenzamos a hablar la palabra, ¿verdad? Conforme, por ejemplo, si yo necesito, vamos a decir, yo creo que es una área donde, ¿verdad? Todos, todos hemos estado ahí, a veces, ¿verdad? La área de las finanzas. ¿Quién dice amén? Mire, yo puedo decirle a usted ahorita, ¿cuántos de aquí pudieran usar, verdad, ahorita, verdad? Digo que pudieran de veramente usar, vamos a decir, bajita la mano, unos 500 dólares. Ahorita, ¿qué dijera yo? Pum, 500, o que viniera alguien que dijera, ¿quién necesita 500? Claro, todos, ¿verdad? Muchos los agarraríamos, ¿verdad? Porque nos lo están dando, pero muchos, la mera verdad, lo agarramos porque lo necesitamos. ¿Verdad que sí? Entonces, en el área de las finanzas, ¿verdad? ¿Verdad? En el área de las finanzas, todo lo que necesitamos está. Entonces, yo agarro, yo agarro, tú agarras la palabra, agarras Filipenses 4.19, amén. Y comienzas a decir, Señor bendito, yo sé que las cosas ahorita no se ven bien. Señor, me ha llegado esta necesidad, ¿verdad? No tengo esto, no tengo lo otro, Padre. Pero, ¿sabe qué? No me voy a mover por lo que estoy viendo. No me voy a mover por mi necesidad. Me voy a mover conforme a tu palabra. Y tu palabra, dice, Señor, Filipenses 4.17, que usted suple toda mi necesidad. Se levanta en la mañana, y usted dice, Señor, yo creo que mi necesidad está suplida. En la mediodía, en la tarde, usted comienza a decir, Señor, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo sé que mi necesidad está suplida. Yo creo que mi necesidad está suplida. Señor, yo confieso que mi necesidad está suplida. Y no desmaya, y sigue usted diciendo, y sigue usted confesando. Usted me va a decir si esa necesidad no se va a suplir. Yo no sé cómo, pero Dios la va a suplir. Yo no sé cómo, pero Dios la va a suplir.